¿Qué estás, ratas asquerosas? ¡Ya sé que tú mataste a mi papá! ¡Ratas asquerosas! ¡Sala, vecino! ¡Dala en cara! ¡Suelto! Lárgate de acá. ¡Mauro! ¡Cállate! ¡Viene acá! ¡Cállate! 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 Natalia me dijo que te vayas a acampar y supuse que estabas al lado. ¡No me interesa, Jonathan! ¡Te odio! ¡Vete de acá! ¡Cállate! ¡Mauro! ¡Cállate! ¡Por favor, cállate! ¡Suéltame! ¿Vas a poder sonar con ellos? ¿Quieres que te maten? ¡No me interesa que te maten! ¡Cállate! ¡Mauro! ¿Crees que a tu padre le va a gustar verte así? ¿A tu padre le gustaría verte así? No, ¿verdad? ¡Suéltame! ¡Mauro! Por favor, cálmate. Te prometo que Mauro va a pagar. ¡Mauro! 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 Puedes hacerlo. No dije mucho. Solo la conversación que tuviste con el juez. No te preocupes, Valeshka. Yo entiendo. Pero se me ha ocurrido una idea. ¿Qué te parece si intercambiamos papeles y espías a Lucio para mí? ¿Y cómo se supone que voy a espiar a ese hombre? Haciéndole creer que me estás espiando a mí. ¿Boda? ¿Te pidió matrimonio? ¿Tan jóvenes? Pobrecito. Yo creo que está muy confundido. De verdad, intenté no hacerle daño, hermanas. Yo le hubiera dicho que sí. ¡Ay, hermana! Para saber lo que se siente, nada más. No. La boda es un momento muy importante. Hay que pensarlo. Hay que tener el respeto debido. Bueno, pero igual a ti te gusta el otro chico, ¿no? El que viene a visitarte. ¿Cale? Sí, pero no es quien yo creía que era. Al parecer es una mala persona. Mira, se nota. Con esos ojazos. Esos musculazos. Su naricito así, así, todo arrepingadito. Su sonrisa. Así todo guapetón, ¿no? Muy diabólico él. ¿Cuántas cambias? A mí cambia, a mí... ...due. La mamía. La mamía. Otra vene. Otra vene. Cuatro cartas iguales. Cuatro ases. Escalera Ruy es de oro. Ah, pero no está nada mal. Imagínate qué buen alumno nos salió. Aprende rápido. Parece que no es tan mala idea de que juegue contra el tiburón. Todavía no ha acabado la patita. 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 Ah... Todavía no's conmigo a la patita. Todavía no es cerca así. Oddísimo. Todavía no la patita. Todavía no en asistirán. Todavía no la patita. Todavía no la patita y sí. Todavía no hace ninguna cosa. Todavía no, cuandountro Roberta ya. ¡Ah! Calé, soy Abril, ya lo sé todo, sobre ti, sobre tu novia Ana Paula, ya no tienes que venir a dar testimonio por mí, mi abogado dice que sería peor, que lo último que necesito es que un pandillero hable a mi favor. Hasta nunca, Calé. Gracias por enseñarme que no se debe confiar en nadie. ¿A qué hora se presenta su defendida, abogado? Están en camino, señor juez. Le pido paciencia. Señor fiscal, ¿puede reinicio? El asunto es claro, señor juez. La acusada aquí presente firmó esta declaración en la que reconoce que es jefa de una banda internacional de asaltantes y tráfico de drogas. ¿Entonces no hay nada que discutir? Hay mucho que discutir. Esta declaración es producto de un malentendido. ¿Y el resto? No sé, se supone que hoy había ejercicios con Pina. Ah, ya me acordé. Todos están pendientes de la audiencia de Abril. ¿Es hoy? Sí. Bueno, parece que vamos a tener que hacer los ejercicios los dos solos. La verdad es que ya le estoy agarrando el gusto. Pues qué bueno. Pues yo me borro. Te crees muy rico, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿La que se cree la más rica del mundo? No, brother. Yo no me creo. Mírame. Yo soy la más rica. Algo me dice que no te has olvidado del beso que me diste. ¿Que yo te di? ¿Qué beso? Ah, ya me acordé. Eso no fue un beso. Eso fue una muestra de cuánto te despreció. ¿Ah, sí? ¿Y qué son los besos para ti? ¿Los que le das a la viejita de Richie? Mira, con Martita no te metas. ¿Sí? Ella es una dama. Una dama no se mete con un piraña presidiario. No sabes cuánto te despreció. Y tú no sabes el asco que me das, Cholito. Pituca. Cada vez que te veo, siento ganas de vomitar, Cholito. ¿Así? ¿Segura? Sí. Cholito. Pituca. Cholito. Pituca. La señorita quiere desdecirse lo que declaró, pero eso no es posible. Además de su confesión escrita y firmada, hay un montón de pruebas. Registro migratorio, drogas encontradas en los instrumentos musicales, armas encontradas en el lugar en que la detuvieron. Soy totalmente inocente, señor juez. Yo no sabía nada sobre la droga que había en los instrumentos. Yo solamente era la directora de la banda. Lamento mucho la situación por la que está pasando, señorita. Joven, talentosa y en una banda de narcotraficantes. Es una lástima. ¿Hay testimonios a su favor? Yo, señor juez. Abril es la persona más increíble del mundo. Es la persona más...